Es algo muy lindo, saber que se va a presentar la camiseta, la verdad que va a venir mucha gente, eso está bueno también, compartir algo como un fútbol técnico con los hinchas va a ser muy importante también. Es un lindo evento además para ayudar más que nada a gente que en verdad lo necesita, obvio que la presentación por ahí mueve gente y es algo muy lindo para todo, pero también hay otro propósito que es traer cosas para ayudar a gente que en verdad lo necesita. Siempre esto es lindo porque recién me tocó venir de ahí afuera, está la gente emocionada y todo lo que tenga que ver respecto a San Martín la gente se vuelve loca, así que es también un acercamiento entre ellos y nosotros. Y la idea es como grupo venir todos, a ver, estamos haciendo todo juntos, la verdad que nos estamos llevando muy bien y estamos conectados, así que esto también significa lo conectados que estamos. Sí, algo vimos, algo vimos, la mía yo ya la usé, la usé a dos fechas que porque no había otra para usar, ya la arruiné, pero hizo furor ese colorcito y trajo suerte, y hay otro color más, pero después la otra está buena, está buena, la verdad que la vimos ayer y son lindas camisetas. Primera cuando llegué fue más o menos similar pero no con tanta repercusión como la de ahora y ascendimos, así que ojalá sea de vuelta. O sea, esta camiseta trae el ascenso. Ojalá, Dios quiera, ojalá, Dios quiera y que sea todo con alegría, así que ojalá podamos lograrlo. ¿Qué esperamos para el domingo, Pichí? Para el domingo va a ser el mismo papel que venimos haciendo, darle una alegría a la gente que es lo que viene a buscar y seguir por este camino que la verdad que las cosas las estamos haciendo muy bien. ¡Gracias!